Hola, ¿qué tal? Furiosos y furiosas del marketing, soy Romu Alfons. Y en el vídeo de hoy voy a regalar 500 euros si le das a la campanita y dejas un comentario en este vídeo. ¡Ya está! ¡Ya está! Voy a regalar 500 euros. ¡Por un clic! ¡Por un clic! Y por un comentario. Bueno, 250 euros por clic. Uno para la campanita y otro para darle a comentar. ¿Te parece bien? ¿Por qué haces este vídeo de mierda, Romu? Pues primero porque es verano y me gusta experimentar, quiero ver cosas. Y segunda, porque creo que YouTube nos está tomando el pelo a todos con el tema de la campanita. ¡Dale a la campanita! ¡Dale a la campanita que le enseñaremos tus vídeos a tus suscriptores! ¡Ja! Yo creo que no. Yo creo que no, pero hay que comprobarlo, ¿vale? Así que mira, yo compruebo y tú ganas dinero. ¡Dale a suscribir y a la campanita! Y deja un comentario. Romu, ¿cómo le doy a la campanita? ¿Qué campanita? ¿Qué me estás contando? ¿En serio, tío? ¿En serio? Pues mira, yo te lo enseño, mira. ¿Ves? Este es uno de mis vídeos. Lo que estás viendo todo ahora mismo es esto que estás viendo aquí, ¿vale? Pues haces scroll y aquí donde pone subscribe o suscríbete, le das, haces click y esta es la campanita. Esta, esta. Click, campanita. Además, quiero que dejes un comentario, ¿vale? Te vienes aquí y dejas un comentario. O me dices dónde te vas de vacaciones o yo qué sé, me dices qué vas a hacer con los 500 euros. O lo que te dé la gana, deja un comentario. O dos, o tres, o cinco, o 50.000. Vamos a utilizar un software ahí que te hace un random, hace un sorteo entre todos los comentarios. Así que si dejas 50.000 comentarios, a lo mejor tienes más posibilidades de ganar 500 euros. ¿Quieres 500 euros? Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Ya. Iba a decir, y suscríbete a este canal, pero no tiene sentido. Pues si le das la campanita, ya estás suscrito. ¿Y cuándo haremos el sorteo? El martes de la semana que viene. Tienes una semana, pero hazlo ahora. Hazlo ahora que se te olvidará, que lo sé, que te vas a la playa, que te vas aquí de fiesta, no sé qué, bailoteo, bailoteo. Se me olvida y no ganas los 500 euros, ¿vale? Dale a la campanita, déjame un comentario. Muchas gracias por participar. ¡Eh! ¡Feliz verano, Navidad y todo! ¿Eh? ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!